¡Arriba, Madrid! ¡Yo, yo, yo, yo! Empezamos esta gira el 1 de septiembre, haciendo siete fechas en España, en varias ciudades, en Cataluña, en Barcelona, en Valencia, al norte en Galicia, en Santiago de Compostela. Finalizamos en Canarias. Después de España, vamos a Estados Unidos. Vamos a estar en varias ciudades de Estados Unidos. Después en Colombia, y luego en Argentina. Cada vez que regresamos hay más gente, más acogida. Hoy estuvo muy bueno, la gente fue feliz saltando. Ha estado como sobre nuestras expectativas, porque esperábamos quizá algo mucho más formal, un poco más serio, pero la gente ha respondido como eufóricamente a la música, y nos ha gustado mucho, mucho, mucho el concerto. Ha estado muy buenísimo. Un saludo a Casa América, gracias por acogernos acá, en este lugar tan bonito y tan bien dispuesto para la música. Hola, soy Lee Saumet de Bomba Estéreo, y este es un saludo para Casa América, el alma y el cuerpo. Every time には a a a a a Gracias por ver el video.